¿Encontraste el teléfono? Sí, lo recuperé. Mira, aquí está. ¿Y cómo así? Por el GPS. Sí, así que ya no hay de qué preocuparse. ¿Garraste las fotos? Sí, ya no queda ni rastro, así que tú tranquila. Ay, gracias, mi amor. Y gracias a la Virgen. Voy a tener que cumplir mi promesa. Espera, ¿qué le prometiste a la Virgen? Le prometí hacer muchas obras sociales. Y bueno, la llegada de estas mujeres sí que es una gran obra social. Voy a ver a mi Joel y a mi Jimmy. Ya vengo. Por favor, Virgencita, hazme el milagrito. Que nadie pueda abrir esa carteta. Permíteme. Gracias. Ahí está. ¿Aquí vives? Sí, acá vivo. Con mi hermano y con su esposa. De hecho, vivo en una habitación que me dieron ellos. Tuve un problema económico, una estafa, que algún día te contaré. Ah, algo me mencionó Artie. Sí, una situación lamentable. Pero bueno, cuando tengas tiempo te puedo contar. Quizás mañana. ¿Mañana? ¿Mañana? Sí, mañana. Sí, sí. ¿Mañana? Genial. Mira, Macarena, yo quiero resarcir mi comportamiento el otro día. Entonces, mañana. Mañana. Te acompaño a la puerta. Ven. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. Cuídate. Sí, sí. Sí. Ojalá que mi mala suerte no lo rime otra vez. ¿Quién está llegando donde los Gonzales? Chao, vuelta. Creo que son la Kimberly's y la Dalila. ¿Con maletas? Con cuidado. Ah, no, voy a ver. ¿En dónde vamos a vivir? Ay, ya vas a ver, ya vas a ver. ¿Vamos a vivir en las nuevas lomas? Sí, hijita. La Kimberly's y la Dalila van a vivir en las nuevas lomas. Qué bacán. Qué emoción. ¿Y dónde van a vivir acá a la vuelta? ¡Bienvenidas a su nuevo hogar! Vamos a vivir en la casa de Bobby y Jimmy. ¡Sorpresa! Ay, hijito, miremos juntos. Sí, pero no revueltos. Bueno, pasen a conocer su lujosa habitación. Ay, yo los voy a ayudar con las maletas. Pasa. ¿Puedes hablar? Dame un segundo. Que termine este párrafo, ¿sí? Ya, ok. Usted ve en traga, ¿no? Ajá. Un traga, ¿no? Cinco pillitas. Ay, qué bonito color. Ya sabía. ¿Qué hacen esas tipejas entrando a la casa de los González con maletas? ¿Quién es? ¿Quién es? La Kimberly y su mamá, pues. Ay, Macarena, no sé. Ni me interesa. Ahora yo estoy bien y feliz con Ramón. Bueno, pues bien por ti. Gracias. Listo. Bueno, ¿qué me querías contar? No sabes. ¿Qué? Me atropellaron. ¿Qué? Y lo es así, feliz. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Un poquito. Sí, estoy bien. Las cosas, ¿quién me atropelló? ¿Quién? Christian Meyer. No, pero por ahí. Bernardo de la Mata. ¿Quién es? Espera, espera, espera. ¿Ese no es el chico con el que tuviste una cita y te dejó sola sintiéndote fatal porque se comportó como un pata? Sí, ese mismo. Pero bueno, me pidió perdón, ¿no? Como tiene que ser. No, es lo mínimo que tenía que hacer. ¿Y no sabes? ¿Qué? Mañana. Ay, mañana es nuestra cita. No, sí, me invito a almorzar. Mi vida, bendición. Este es el cuarto donde se van a quedar y esa es la cama donde van a dormir. ¿A qué duerme tu tía con su hijita? Debe venir a berrinche. ¿No puedo usar esa cama para dormir? No, 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 ni la mires. No, no, esa ya está separada. Ahí duerme la yulipe. Ay, o sea que vamos a compartir el cuarto con alguien más. Sí, mi amor, no hay problema, ¿no? No, no, para nada, mi amor. No, todo bien. Entonces, la dejamos para que se instalen, ¿ya? Nosotros regresamos para hacer un respectivo tour, ¿no? Por toda la casa. Y también va a haber su almuerzo de bienvenida, ¿no? Un agorri chichiche, mi papá. Ay, gracias por tantas atenciones, mi amor. Mi amor, así somos, así somos. Tú también te has portado bien conmigo, Jimmy. Ay, son todos unos caballeros. Así somos, bacanes. Así somos todos, ¿sí o no? Bueno, entonces, la dejamos, ¿ya? Con permiso. Enseguida estamos con ustedes. Ya, nos vemos. Mamá, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar aquí? ¿Por mí? Para siempre. O hasta que encuentre algo mejor. Dalila. ¿Cómo duele tu ausencia? Cris. Sí, pa. ¿Por qué tu hermana no ha venido a trabajar? Es su día libre. Está trabajando en su tesis. Ah. Dalila. Algún día te volveré a ver. ¿Qué? Dalila. Dalila.